Eso no es tranquilidad porque a mí no me preocupa en lo particular. No aparece la boleta del Paz porque votaría la gente en Morena, todas. La administrancia del Paz también, esa es la invitación que se les hace, considerando pues el conflicto que se suscitó, pero no alteraría nada. Lo que sí no alteraría o causaría problemas, que no hubiera boletas y empresas nuevas. Habría confusión y entonces se anularían muchos votos. Pero yo confío todavía en que ganemos la reconsideración y queden las boletas como estaban antes. Que yo sea el candidato del Paz, a la vez el candidato de Morena al gobierno de Culiacán.